Si, lo que es peorado de Schengen ya no se va ni suspendiendo y no queda nada. Y yerra, muy poquita, son contadas. A ver, a ver, pará, las peoradas de festivales no hay nada? O sea que salen estas suspendidas pero afuera? Y afuera son también, casi todas suspendidas. Salvo para eso ir de la provincia de Buenos Aires por ahí, alguna queda. Ah si? Si, alguna queda. Pero muy pocas entonces? Si, si, son contadas. Siempre teníamos bragados, acá en toda la zona esta que hacían siempre espialadas. No, acá en esta zona no queda nada. No queda nada. Che una yerra a media tarde hicieron? Si, media tarde. A los que no les gusta madrugar. No, hombre, te digo, te digo, se les va a calentar lomo ahí. Si, o estar obligado a tomar algo, va a dar mucha calor. Va a dar mucha calor, no se si el doctor trajo algo para tomar, la ilusión es que hay que preguntar. Calculo que si, se ríe el doctor. Haber traído. Bueno, mire, conseguiste todos estos muchachos vos? Estos todos amigos? Si, somos todos amigos. Quedan pocas hierbas y nos juntamos. Para que no se pierda estos problemas. Y estos son livianitos? Si, son muy chiquitos, en la categoría la más difícil para mí para violar. ¿Saltan mucho? Claro, es un terreno más marisco y por ahí ahora van acostumbrados al eléctrico. Si, siguen siendo así. Si, siguen siendo así. Ah, bueno. Hacen un poco más grande ahí hace un año. Esos son los grandes los pesaditos? Si, si, hace un año casi. Bueno mirejo gracias, disculpamos que te molestamos acá. No, no, es una tarea. Gracias. Se oye como un grito por la noche Que su alma por la vía volverá Trayendo consigo la esperanza Que en mi pueblo algún día fue verdad Viene como un grito de la tierra Y entre tribus pide libertad Cansado de viajar sin la nostalgia Que dejaron mis abuelos con su anda Y es así que su pena se hace brisa Cuando el sol decide descansar Se levanta de un banco ya sin vida Y el andén lo suele esperar Es el fantasma del tiempo Que no le queda lugar Para sentir nuevamente La sensación de viajar Es el tren de mi pueblo Que se lo escucha llorar Aquella alma perdida Que no encuentra la paz Viene como un grito de la tierra Y entre tribus pide libertad Cansado de viajar sin la nostalgia Que dejaron mis abuelos con su anda Y es así que su pena se hace brisa Cuando el sol decide descansar Se levanta de un banco ya sin vida Y el andén lo suele esperar Es el fantasma del tiempo Es el fantasma del tiempo Que no le queda lugar Para sentir nuevamente La sensación de viajar Es el tren de mi pueblo Que se lo escucha llorar Aquella alma perdida Que no encuentra la paz Es el tren de mi pueblo